En otro tema, legisladores peledeístas rechazaron la advertencia de su secretario general de que serán expulsados del Partido de la Liberación Dominicana si no acatan las decisiones que manden del Comité Político. Senadores y diputados llamaron a Reinaldo Pared Pérez a ser más prudente en sus declaraciones y advirtieron que no actuarán bajo presión. Yo pienso que al compañero Reinaldo se le disparó el castillo, porque ahora mismo una persona como él lo que tiene que promover es la prudencia, la calma, el sosiego. Palabras destempladas a lo que está diciendo el secretario general de nuestro partido. Lamento tener que decir esto. A ningún diputado no es verdad que se le va a presionar para votar o no votar por la reelección. Estos legisladores incluso advirtieron que la decisión sobre la reelección no puede emanar del Comité Político, donde la mayoría de sus miembros son altos funcionarios del actual gobierno.